Tu destino cambiará. Bardak, el padre de Goku, que sabía que Freezer planeaba destruir el planeta Vegeta y a todos los guerreros de la raza Saiyajin, para que finalmente se apoderara del universo entero, decidió desafiar a Freezer por su propia cuenta. Voy a acabar contigo. Y justamente en ese momento, cuando Goku viajaba en esa cápsula espacial, unos minutos después de haber nacido, se dirigía a la Tierra fuera de aquel peligro. ¡Este será tu fin! ¡No puede ser! Por fin la raza de los Saiyajin se extinguirá. Sí, el señor Freezer es muy brillante. ¿Qué es esa cápsula tan extraña? Enfoca, quiero observarla. Es un chiquillo de esos, Saiyajin. Y parece ser que se dirige a un planeta muy lejano llamado Tierra. ¡Lo vamos a derribar! Sí, no le hagan caso. Ese error lo cometió Freezer. Ahora dejen que él se haga cargo. Ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos que apoderarnos de siete planetas en este día. Lo que no puedo creer, es que se les haya escapado un Saiyajin. Ya sé que es un bebé, pero aún así, por la ambición de Freezer, los demás proyectos se atrasaron. Y también la destrucción del planeta de esos Saiyajin, el cual lleva una responsabilidad muy grande. Se miren, Freezer sigue siendo descuidado. Hoy presentamos los rivales más poderosos.